Te creí el cuento de que eras especial Que a ti si te podía amar Ahora mírame llorando aquí No fuiste sin tocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? ¿Y cuántos tragos tengo que necesitar? Para que de mi mente te pueda destacar Parecía que era muy posible Que ni siquiera el tiempo me puede ayudar Y espero que al final encuentres lo que tanto buscas Si es otro hombre espero que con él te luzcas Tus amenazas ya no me asustan Ya que al final no es mucho lo que tú me gustas Perfeccionaste tu labia con tu mentira Haciéndome creer en ti cuando me miras Muchas ignoré y a muchas ni le hablé Ahora eres tú el que no quiero conocer Un trago, dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos, cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Un trago, dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos, cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Ella me borrachó Buscando una explicación Ya que no entiendo ¿Por qué jodiste la relación? No fuiste sintocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho, ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento bebé No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento bebé ¡Suscríbete! 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 Cariñito No seas mala, te lo ruego ¡Suscríbete! 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 El chico de las poesías El chico de las poesías Custollo Un cariñito, una semana es suficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Lanzay night, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Día nueve, sienta, y yo tengo my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another level, let me find out Tú, estás pa' comerte toda esta agita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca sé Ay, no se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche siempre me tiras Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo, yeah Tú, estás pa' comerte toda esta agita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice, ay Es que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama, baby cuando te despiertes Levanta mientras que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta agita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta agita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, no hace falta nada, baby Eh, trajo Alejandro Goya, por los unibus Tu bolsa entertainment, por los sensei Mr. Nice Guy Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.